Hola a todos y todas, hoy os traigo la parte del mes de abril y vamos con el vídeo. Bueno, como ya sabéis, esta es la segunda parte, ya que decidí dividirlo en dos. Esta segunda parte, el primer libro que leí fue La huella del mal, de Manuel Río San Martín, que ha ambientado tanto en Asturias como en Atapuerca, con un misterio y unos asesinatos y unos investigadores con un pasado que les podría influenciar. Me ha encantado, muy de suspense de thriller, bastante tocho, casi 600 páginas, pero que se lee súper deprisa. Bueno, también me leí, que os dejaré por aquí la captura de pantalla, Te lazo un beso, de Francis Guerrero, un relato de un chico que conozco, de unas 21 páginas, que lo subió a Kinder Unlimited. Me ha encantado, es una historia sobre la cuarentena, en la que podemos ver cómo dos chicos se conocen y pese a que yo no soy muy de amor, me ha gustado. También leí otro relato de Jorge Urleta, Invasión. Os dejaré también por aquí la captura de pantalla. Un relato que iba a ir en su libro Recuerdos, que se llamaba Recuerdos y ahora mismo no recuerdo cómo se veía. Pero bueno, también me ha encantado, muy apocalíptico, por así decirle, me ha encantado. También he terminado Hay alguien en tu casa, de Stephanie Perkins, un libro de suspense barra thriller juvenil, donde vemos que una chica empieza una historia nueva en un sitio nuevo, pero su pasado le perseguirá, porque se empezarán a cometer unos asesinatos y estarán en el ojo de esta asesina, por así decir, muy inquietante. Me ha gustado, además los capítulos son súper cortos. También he leído Alguientino en secreto, de Karen M. McManus, donde vemos un pueblo donde hay varias chicas que van desapareciendo y no se sabe quién puede ir haciendo estas desapariciones. Muy intrigante, es decir, juvenil y totalmente recomendable, porque se le ve súper deprisa. También me he terminado una segunda parte, no os voy a hablar mucho de ella por eso, porque es la segunda parte, que es La flor de hielo, la segunda parte de las crónicas de la bruja nebra. Creo que tiene como otras dos historias más y cuentos cortos o historias cortas. Aquí vemos cómo se va desarrollando todo y vamos ya camino de esa gran guerra en la que se nos anunciaba en el primer libro y me ha encantado también. Y bueno, los tres últimos libros que leí fueron de la colección de cuentos de oro de Disney. Leí primero Peter Pan, que la verdad es que creo que solo he visto una vez en toda mi vida la película, pero es un libro que me ha gustado bastante y creo que se adapta bastante bien a lo que es la película. Luego he leído también Los Tres Telditos, que esto sí que me ha recordado muchísimo la historia en sí. Y por otra parte Mulán, que yo no vi la película, pero que me ha parecido muy interesante el cuento. Y bueno, hasta aquí esta segunda parte de la PAP. Como siempre espero que os haya gustado, que le deis a mi gusto, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.